¿Qué es la nueva Constitución de Chiapas? Uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, como es la nueva Constitución de Chiapas, con una consulta bien estructurada por todas las regiones de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso, dijo que el avance es importante. Es de un 80% con la realización de los foros de Motocintla y Comitán, que representan las regiones Sierra, Mariscal y Meseta Comiteca. Se trata, aseguró, de la primera etapa que consiste en recabar la opinión de la ciudadanía a través de los foros de consulta. Todos los foros han sido de gran importancia, dijo Ramírez Aguilar. Sin embargo, destacó que el llevar este tipo de ejercicio a la región Sierra es de gran representatividad, toda vez que es una de las regiones más apartadas del Estado y de difícil acceso por su situación geográfica. Hasta el momento se han llevado a cabo foros de consulta en los municipios de Tapachula, Palenque, Villaflores, Flores, Tonalá, Copainalá, Pichu Calco, Chiapa de Corzo, Motocintla, Comitán, además del foro de mejora regulatoria en Tuxtla Gutiérrez. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.